¡Hola chicos y lias! Bienvenidos un día más al canal Bueno, estoy grabando en domingo, tenía un cachito de vídeo grabado Pero, ¿dónde está? Se me ha grabado la mitad, menos Y eso me pasa por cortar, volver a grabar, cortar, volver a grabar y todo eso Prefiero dejarlo grabando y luego yo ir cortando cuando edite, pero bueno, ya está Me cambio las uñas, me he puesto estos colores, ¿por qué? ¿por qué? Pues no lo sé, no lo sé ¿Me gusta dedicar más tiempo a las uñas y hacerme más diseños bonitos? Sí Tampoco sé hacerme florituras, pero bueno, es para ir apañada Ya está, aquí tengo tester de cosas que he probado, de mi colección Y hoy os traigo, bueno, me he puesto el pañuelo así en plan de floreado Porque así la primavera sale en la altera Estoy súper cansada, uff Y me he echado una mini siesta que hace mil años que no me he hecho Y me he sentado fatal Porque te levantas como peor, la postura mala, no sé cuánta, no sé qué Total, que no me he tocado echar, si ha por hecho más el tiempo Que eso, que os traigo una cajita, a ver Amiga ¿Eres tú? Bueno, chico el día, es que no me entretengo más Que os voy a enseñar una caja de maquillaje que me han regalado Que vamos a probarla Que no quiere la chico el día que le mencione Así que no la voy a mencionar Por eso muchas veces en los vídeos os digo Si queréis que os salude, corazón azul y mariquita Si me ponéis un corazón rojo No sé si queréis que os salude en ese vídeo O ese día no queréis Por eso lo respeto Y solo menciono al corazón azul y a la mariquita, ¿vale? Por eso, porque sé que muchas veces O alguna chico el día que me he encontrado por la calle Y me dice, si yo te sigo pero es que no te comento Porque me da cosa, porque tal, porque cual O gente que conozco Yo te veo pero no te comento Porque aquí es libre Aquí este canal, esta comunidad es libre Quien quiera comenta Quien quiera ve Quien quiera le da un like Hombre, un like siempre está bien Es anónimo, ¿sabéis? Está muy bien Pero bueno, que os respeto Entonces, como es una Bueno, no es una caja A ver, la caja es mía La caja es mía Este chico el día me ha mandado un montón de cosas Cuando digo un montón de cosas Es un montón de cosas En una caja Bueno, en lo típico paquete que viene de correos Entenderme Así todo es bien envuelto Y tal y cual Y la caja la he puesto yo Porque es que es una barbaridad de cosas No sabía dónde meterlas Mira La caja es esta mía Y tengo todo esto que veis aquí arriba Que lo he seleccionado para el vídeo de hoy Porque ahora os digo lo que tengo pensado hacer Y si no la leoparda Lo mismo tengo Maquillaje normal Y esto de aquí Que también es un montón de maquillaje Cierto es Que esto ya lo tenía de antes Un regalo de otra chico el día, ¿vale? Otra chico el día Bueno, gente que me ve en el YouTube O gente que me conoce de cita real Y ven la mariquita Y se acuerdan de mí Y pues un tallo, ¿no? Entonces El pensamiento es que como hay un montón de pintada Y hay un montón de cosas El pensamiento es que voy a sacar Unas cuantos productos Para hacerme un look hoy De maquillaje con vosotras Es verdad Que cuando utilizo esta paleta No puedo utilizar todos los colores Mira, un spoiler de la paleta que voy a enseñar No puedo utilizar todos los colores En el maquillaje No tengo pensamiento de nada O sea No he pensado en la de maquillaje Nunca lo pienso Siempre voy a lo imprevisto Y luego me sorprendo Así que bueno Habrá veces que salga bien Y otras veces que salga mal Como en toda la vida O no tan bien Mejor Hay veces que sale bien Y otras veces que sale tan bien Como pensamos Mal, mal Nunca salen las cosas Así que bueno Sé que no puedo procesar muchas sombras Esas son algunas sombras Pero bueno Las saco ya Las meto en el neceser Y hago vídeos Por Youtube Por TikTok O por Instagram De maquillaje Os enseño las fotos Y ya las tengo aquí en el neceser ¿Vale? Los demás productos He sacado Un pintalabios De estos que creo que son nuevos Porque estos no los he visto Esto Que también es un pintalabios Con el click click Y esto que es Un tinte de labios De ese Que le he quitado el porcinto de este Y se ha quedado así Yo lo de los tintes Ya os lo digo No sé No doy con ellos los tintes No doy con ellos los tintes Ah por cierto Por cierto No tiene nada que ver con el vídeo de hoy Pero os acordáis de esto Que hace mucho tiempo Mucho tiempo pedí en Amazon Y no sabía cómo se utilizaba Pues ahora sí Ahora sí lo sé Coges un pincel biselado Agua micelar De desmaquillarte Y mojas Y entonces un eyeliner Chupi guay Chupi guay Chupi guay Porque lo probé el otro día Así que nada Estos días me he maquillado Sí Pero creo que no lo he grabado Para el TikTok Ni para ninguna otra red social Solo que si me seguís en Instagram Y he hecho stories Me habéis visto Ayer y hoy no he hecho stories Me tomo un poco el fin de semana De descanso Hay veces que me apetece más grabar Hay veces que queda un montón de contenido Para todas las redes sociales Pero hay otras veces que Voy tirando de lo que tengo ya grabado ¿Vale? Entonces A maquillarnos ¿Vale? Os enseño los productos Este no venía de este paquete Que es de otra persona ¿Vale? Pero bueno Ahí me viene otro Otro de estos ¿Cuál era? Un momento Que lo voy a comparar Ya que estamos Hacemos un vídeo completo ¿Vale? Os voy a comparar Este Con este Yo pensaba que este era más tipo melocotón Y este más tipo colorado Pero ahora vais a verlo Pero antes de todo Pues hay que darle a introducción al vídeo Hay que tocar las palmas Para Cambiar nuestro chip Nuestra mente Nuestro cerebro Nuestra actitud Y vamos para adelante A maquillarnos Así que Preparadas Y dentro vídeo Hoy el chico elillo no está Está estudiando y jugando Hay que enseñar coloritos Por cierto Yo creo que esta semana Ya las pelucas Se van a quedar en mi casa Porque yo ya necesito Verano, verano Mañana me quiero recrear El maquillaje del viernes ¿Qué visteis el viernes? Me gustó mucho Me sorprendí a mí misma Así que mañana sí Y ya os digo Me pondré el turbante azul Con ropa azul que tengo Lo mismo que me pongo Alguna camisa azul Y todo esto Y es lo que me apetece Ponerme mañana lunes Y para empezar la semana Con A tope de power Hay muchas veces que Te maquillas Te pones una ropa y tal Vas cómoda Y dices Me como el mundo Me como el mundo Y voy a por todas A por todas siempre Así que nada No tengo base de maquillaje Ah bueno Esperad que tengo las esponjas Ah bueno Os voy a enseñar los productos Mariqui Mariqui Te estás adelantando Porque tienes mucha ansia viva De probarlo Vale Me mandó Este pack de esponjitas De esta marca Que yo no conocía Pero me habéis hablado de ella Entonces son Luego tú esto Al meterlo debajo del grifo Estrujarlo así bien Secarlo bien con una toalla Yo siempre tengo una toalla De maquillaje aquí atrás Para cuando maquillo Las esponjas y esas cosas Dobla el tamaño Y ya puedes utilizarlo En seco También se puede utilizar Para productos en secos Tipo Polvos para sellar Y esas cosas Vale Pero en húmedo Para los productos Que son más fluidos Así que No sé Me voy a adquirir Con su tapercito Y todo No tenía esponjas Porque la esponja Que tenía Una la tengo Los puestos terminados Y la otra La tenía Porque no tengo más Y fijaros Cosas del destino Quizá Ah mira Pone el precio 3,99 Si os queréis hacer Con ellos En Primor Me imagino que será Porque esta marca Creo que es de Primor Vale Pues estas Muy chulas Con su tapercito Y todo Y van a hablar muy bien De esta marca Ah tengo de esta marca Cosas Si 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 Hombre tengo un limpia brochas Que me regalaron Inés y Ana Con el pañuelo En diferentes tandas No Eso si que digo Me suena a esta marca Me suena a esta marca Es de esto Es de esto Tengo también Un spray fijador De estos de ese De ese No tengo ningún spray fijador La verdad os digo No sé por qué Pero bueno Esto pone No sé lo que pone Ah el 96% Son ingredientes naturales Y pone cítricos Y no sé cuántos Vamos a probar Uff Mirad No sé si se ve Esparce bastante bien O sea con Tiene bastante Ahora me da que se me seca Ya está Ya está Ahí Me ha gustado Lo voy a dejar En el Uy en el Cser Uy en el Cser Yo en el Cser Tengo este Es que tengo que gastar este Chicas Es que no puedo abrir Cuenta mil cosas Utilizar cuarenta mil cosas Y no ir gastando Porque es que esto No se puede hacer así No se puede hacer así Entonces Os lo enseño No quiero mezclarlo Con lo que ya Os he enseñado Y lo que os debo Porque os podría enseñar Todo lo que me han mandado Pero Si os enseño lo que me han mandado No disfruto de las cosas O sea Yo os puedo decir Esta paleta El nombre Ahí la tenéis Mirad que color Y esta tal 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 Pero si no la probo en el rostro Y nada No puedo dar la opinión No puedo No sé Os puedo enseñar Un pintalabios Venga Este pintalabios Mirad que bonito Y os hago un swatch Pero me gusta como probarlo Disfrutarlo con vosotros Y he pensado O enseño todo en un vídeo Que también estaría bien Pero he pensado Mira Mariqui Por partes Vamos por partes Como decía Ya que el destripador Vamos por partes Hoy unas cuantas cosas El viernes Sabéis que tenemos El vídeo de mis favoritos Que me lo pidió Carmen Márquez Que acepto peticiones de vídeo Por cierto Otro día Pues saco Los pintalabios Que tenga por aquí Que hay un montón Pues saco Mirad todos los pintalabios De esta marca O de aquella Y voy haciendo Es que si os saco Todo de golpe No lo disfruto Porque os lo he enseñado Pero no lo he disfrutado Yo probando con vosotras Así que por eso Esa es mi idea ¿Sabéis? Que me decís Si os gusta Pues me decís Pues mira Mariqui Pues hazlo así O Mariqui Con esta paleta Como ha hecho un look Haz nosotros Yo lo dejaré esta Una vez que la abra Ahora ya La dejaré todo En mi necesidad ¿Vale? Para ya poder utilizarlo Más veces Y hacerlo por otras redes sociales Vale Os enseño esto Que os lo quería Mostrar La comparación Porque Yo Uy Que tiene el precinto esto Espérate Espérate Uy Aquí en la camiseta Yo todo me lo pongo en la camiseta Luego al final Me acostaré con ello Bueno Pues aquí tenéis Buah Melocotón Mariquita Yo pensaba que el melocotón Iba a ser como este Con brilli brilli Y la mariquita iba a tirar Más pa' rojo ¿Sabéis? Hay coloretes que son Como muy javis Tú vas con poquito Y se va quedando bien O más rositas No sé Pero bueno Son más menos Como el mismo color Solo que este lleva destellos El de la mariquita Y el del melocotón Es mate ¿Lo veis? Creo que se ve bien ¿No? Este un poco más Bueno es que como Es un poquito más oscuro este Y tiene destellos de color verde Amarillo Así al que se mueve Entonces bueno Puede ser colorete o bronceador Con brilli brilli Iluminado todo junto O este el mate Como este es el que me han regalado Y este ya lo probé el otro día Pues voy con este Que esto trae Una esponja El de mariquitas Que lo tenía guardado Os lo enseñé en un vídeo Que me hice un colorete Me lo puse de colorete Y lo volví a guardar Porque digo Gasto lo que tengo Sabéis que estoy con esta paleta Y quiero más menos gastar Aunque también la variedad Se lo gustó Y lo mismo Cambio Voy cambiando Trae Una brochita de estas Para hacer así Pero es que yo Como nunca sé utilizarla Os siempre la tengo aquí puesta Así que esto Nada Me he cogido también Como primer vídeo Para enseñaros Este corrector Que yo nunca lo había gastado De la marca Rever Si que tengo polvos Y algún maquillaje De esta marca Esta marca Yo la cogí en Druni Entonces me imagino Que esta marca Es de Druni Nada más No la he visto en ningún otro sitio Pero bueno Hace ya mil años ¿Vale? Aquí está Y aunque parece que es un poquito claro Pero ya sabéis que yo Prefiero los correctores en claro Y luego poder ir arreglándolo Con polvos y tal Que si no nada Y del 3 camba De Technic Que me encanta El 3 en 1 camba este Me encanta Me encanta Me encanta Lo he gastado Para corrector de ojeras Y lo he gastado En otro tono Para la piel Para el maquillaje Pero en un tono oscuro Jamás me paso por la cabeza Utilizarlo A modo de bronceador Contorno Pues eso Tengo también Un iluminador de Technic Yo tengo este En rosa Clarito brillante Pues ahora tenemos Este de aquí Que es así como En doradito Lo veis ahí Es que he hecho pruebas De pintalabios De otros que tengo En la colección Y mirad No se me quitan Ni para atrás Así que bueno Aquí está El iluminador Que está muy bien En doradito Bueno pues bien Porque tira un poquito Al que yo utilizo Ahora que es este Utilizo más este Que este Así que bien Vale, vale Tengo que empezar La semana con ganas Porque tengo entrevistas O sea Entrevistas Tengo reunión Tengo Sí Reuniones Citas Entonces Hay que ir A tope de power Luego saco Esto Ah Que tengo estas dos cosas Oh Mira maravilloso Esto que es Ah pues hay un colorete No, no, no Es un contorno Bronceador Pues muy bien Porque el contorno vale Pero el bronceador Que hago O sea El contorno Y el iluminador Y que hago ahora Con esto Bueno Ahora lo veremos Ahora lo veremos Y esto que será Un pintalabios Un pintalabios No, no es un pintalabios Es un bálsamo ¿No? Bueno, mira Tiene como el núcleo Del centro Como si fuera un bálsamo Y lo de afuera Con color Entonces interpreto Que esto es Un bálsamo con color No lo pone O un Un Sí, como el color van Y todas esas cosas ¿Sabéis? ¿Qué voy a decir? Pues eso Yo de Technic No, pero de Yo de Leticia Güell Si he gastado pintalabios así Que son El núcleo de dentro Es un bálsamo Y luego con el color Al mezclarlos Pues queda un color así Tono guapo De hidratación Y color Y que transfiere Pero bueno Es lo que hay La paleta La paleta Es ya tal que así Es esta Se llama Cinnamon Eh, bueno Os lo pongo por la pantalla mejor Ya sabéis que el inglés Conmigo no va Eh, voy a abrirla Voy a abrirla Ah, parece que es como No sé si es chocolate O qué Pone pigmentos Prensados Pimientos prensados No Pigmentos Es tal que así Y vamos a abrirla Y os hago los swatch Porque así me recreo más En los productos que tengo Qué bonitos Algunos los he testeado Sí Reconozco que hice trampa Me llegó la caja Bueno, la caja no El paquete Me llegó el viernes Jueves, viernes Y ya lo teste Entonces No lo puedo evitar Os lo juro que los pintalarios A lo mejor no Pero Cuando veáis unas paletas de sombra Y sobre todo las brilli brilli ¿Veis las que están tocadas? No os miento Mirad Las que están Eh Las mates Si os dais cuenta No hay ni una Ni una toca Pero todas las de brilli brilli Testeas Empezamos Me encantan estos colores Mucho Vamos a empezar Esto Bueno Es un Oye Pues pigmenta muchísimo André La voy a poner yo Aquí vengo Este aquí Para Me gusta a mí ese tono Pues para Sellar ¿Sabéis? Sellar más que nada Uno Dos Son polvorientas Sí Son polvorientas ¿Veis? Son polvorientas Pero hijas mías ¿Cuál no es polvorienta? Ahora pigmenta un montón ¿Veis cómo son polvorientas? Pero esto no pasa nada Tú coges la brocha Taca, taca Sacudes Y listo Voy con otra mano Porque es que no tengo más Así estoy Bueno Que estoy por todos los lados Fringada de Uff Madre mía Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me gustan todos Pero en especial ¿Cuál? Ese sobre todo Voy a darme las manos Y vuelvo Que si no meto Estas en otras sombras Vale Me encanta como pigmentan Otra tanda Y esta última La del dedo gordo Me gusta en especial Mira Vamos a ver Bueno Que me voy a mirar dos brazos Y con este brazo No lo puedes pintar esta mano A ver amiga Aquí Una Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco Las veis Uy La última Cuánto brillo Me encanta Me encanta Y estas paletas Y estas paletas Rondan Los Tres Euros Eh Noventa y cinco Ah bueno Lo pone aquí Digo Tres Euros Noventa y cinco Tres Euros Noventa y nueve Cuatro Noventa y nueve Podéis rondar Pero no Lo pone aquí Tres Con noventa y nueve A ver Que las del mercado Están muy bien Que sé que ha salido ahora Otra nueva Que me habéis chivado Con un toro rojo espectacular Pero que a ediciones pasadas Salió una paleta así alargada Y trae también un rojo espectacular Entonces tantos rojos Tantos rojos Pues no Pero estas Me han gustado mucho Por eso esta marca Es una de mis favoritas En calidad En precio En todo O sea me gustan Es lo que son bonitas Es no prácticas Son pequeñitas Bueno pequeñitas Podría ser más pequeñas Sí Pero también puede ser más mayores La perspectiva que haremos cada uno Luego Este perfilador Perfilador de cejas Eyeliner Eyeliner de cejas Bueno Es este de aquí Pone unas cejas Y Esta Uy que finito es ¿No? Chica Madre Hay que luchar Al meterlo Muy guay Lo ponemos en uso Esto lo voy a tirar ya Porque este Bueno venga No lo dejaré Para hacer la miniatura de la foto Que no la he hecho Yo es que soy muy en saliva Y tengo que probarlo todo antes Vale Luego Por aquí De la marca Lovely Sacamos una ¿Cómo es? Un lapicero de sombras Bueno no lo sé Porque sí Es un lapicero de sombras No sé si es fijo No lo sé Uy Pero ¿Qué me estás contando? Esto lo haces un maquillaje Normalucho Normalucho Con un eyeliner Sin sombras Y nada Y te pones aquí Esto aquí Y queda espectacular Espectacular Pero no sé si es fijo Ah no lo pone ¿Verdad? Pues no lo sé Yo es que de esta marca Tengo pocas cosas La verdad os digo Lovely He oído hablar mucho de ella Pero no Si tengo algo en su consciente Pero es que mirad Lo estáis viendo Mirad 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 Lo que os digo a vosotras Cuando alguna vez Le doy un poquito Con el bastoncillo No mucho Lo típico por aquí afuera Porque los bastoncillos Los oídos están prohibidos No se deben hacer Aunque te lo enseñaran De pequeñita Y se pone Mira mamá Mira Hazmelo Y se pone así Digo míralo El pajarito volador Vale Tengo también De cejas Uy que conflicto Uy que conflicto Bueno De cejas Tengo también este de Technic Que es como el micro Del Mercadona Que ya lo gasté Pues este Que tiene el cepillito por aquí Y por aquí La mina que es súper Súper fina ¿Veis? Súper fina Tienes que tener mucho cuidado Pero ¿Qué pasa? Que a mí me gusta mucho este El lapicero así finito El de Mercadona Sabéis que lo utilizo Y me gusta Y luego utilizo el cepillito Este de Technic Que me flipa muchísimo Pero Como lo utilizo todos los días Y la mina es muy chica Pues al final Se me gasta enseguida Pero está muy guachi Creo que estos son más baratos Que los de Mercadona De Micra No lo sé Bueno Indagar si os gustan Technic Y Mercadona Luego El favorito Sabía Sabía que De verdad El favorito este de Mercadona Que es el 07 Ya si me conocí hace tiempo Sabéis que me gusta mucho Que es mi favorito No tenía ya ninguno Porque os dije una vez Ya es el último Y rebuscando en el cajón Me encontré este Con una poquita de mina La gasté el otro día también En los jueves o el viernes Porque estos días Me he maquillado Pero no lo he grabado Y Y digo Ya lo tengo En los productos de mina de esta Cuando vi esto Dije yo Me ha salvado Me ha salvado la vida Más o menos la vida Amiga Gracias Así que nada Bueno Seguimos con Esto DW7 Que esto es Un pintar Uy Super brillante ¿No? Mirad Lo veis O sea Ay no quiero sacar mucho La esta Porque si saco mucho La punta ¿Qué pasa? Que luego no se puede retroceder Es como muy brillante Es Sabéis que me Como si fuera Un gloss Pero el formato De esto De click click A ver Ultra glaze O sea con mucho brillo ¿No? ¿Qué significará eso? Digo yo Sí Es como con mucho brillo Es un pintar con mucho brillo Que veis Tiene como textura De un gloss Bueno pues este es el tono Party Punch Uy ya está Habrá más Digo yo No sé si habrá Más tonos seguro que hay No sé si habrá Tirando pa Nude O tirando pa rojos No lo sé Luego Una tinta de labios De la marca ESEM Que yo esta tinta de labios Ya os digo que Nunca me hago Con las tintas de labios En el sentido de que No sé Hay gente que las utiliza Para mejillas Rostros Y no sé cuántas Aquí están Entonces me imagino Que esa tinta ¿Qué significa? Que esto se queda ahí fijo Pero transferir Transfiere Tengo siempre la misma duda Entonces me imagino Que algo se quedará impregnado En el fijo En el labio Pero no todo No lo sé Y luego tenemos Estos que son nuevos Porque yo esto No lo he visto nunca El tono es el 07 Pone que son mate 8 horas Así que de ese Me imagino Que esto es Es un rojo Como frambuesa ¿Lo veis bien ahí? Es maravilloso Bueno mañana es que voy Con el maquillaje Del viernes Pero otro día lo probaré Ahora lo voy a probar Me ha gustado mucho Y esto seguro Que son fijos Porque me recuerdan A los perfiladores De 8 horas Así que nada Bueno ya lo tengo Todo, todo, todo Así que voy a empezar A maquillarme Voy a quitarme todo esto Me empiezo a maquillar Con vosotras Y voy un poquito más rápido Porque si no, no me va a tiempo Mirad como tengo la mano Del lapicero este Pues bueno El día que te lo pongas En el rostro Olvídate de En fin Será que Uy, 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 uy Que eso se queda ahí Permanente Tendréis que utilizar Un bifásico Y mucha paciencia Porque los brillos, mirad, no se van Madre mía, madre mía En fin, voy a quitarme esto Bueno, chiquillas, voy a sacar De las de aquí, he cogido esta Es que no te la voy grabando, así que nada Esta de aquí, bueno, pues ya está Una, es que no sé Si estuvierais en directo conmigo diría Esta o esta Da igual, la primera que he cogido La primera opción siempre Voy a dejar aquí, la voy a humedecer Y os enseño el resultado, mirad Como es de pequeñita ahora Y como crece ahora, y luego me pruebo pintarles en mi casa Y tendré que hacer vídeos Porque ahora no sé qué pintar, ya me he probado, he probado un montonazo La pongo debajo del grifo Y la humedezco ¿Vale? Buah, buah, buah Bueno, tampoco pensé que la salga de aquí Pero que crece, crece La habéis visto la pequeñita que era, ¿no? La pongo debajo del grifo y estrujo para que vaya cogiendo Hidratación Hidratación Ahí Vale Y ahora No la utilizo así No Yo me seco mis manos Y mi esponjita también Dentro de que esté húmeda ¿Vale? Y mirad Cómo ha crecido ¿Veis? Ahora sí que podemos utilizarla Está preparada para utilizarla Y si la queremos utilizar con productos para sellar en polvo Pues ya está Se hace con una seca ¿Vale? Todo se puede hacer Vamos a ver Como base no sé la que voy a utilizar Pues mirad La que tengo aquí Tengo esta Y tengo esta Que las quiero acabar Y luego tengo esta Que es la que me pongo Pues cuando voy así al fin de semana Que tampoco me ha guido mucho Esta hace tiempo que no la uso Y esta Vaya ya la he movido Cachis Pero mirad ¿Veis que va por aquí vacía? Va por aquí No le da mucha caña La verdad os digo No os voy a mentir Me pongo así un poquito Es de cobertura media O ligerita Pero bueno Le podéis echar otra vez Y es mejor de poco a más Y la mariquilla Se está pasando Pero bueno Que luego pensar que ahora Con las calores que hace y todo eso A ver ¿No veis? Es muy ligera Muy ligera Media no Pues ligerísima Porque veis Mis manchitas Y mis granitos Si tengo Pues se me notan igualmente Pensar que Pensar que mientras que te das Te lavas la cara con jabón Con limpiador Te pones el tónico Luego la hidratación La que me ha hidratante Luego el protector solar Luego ya si quieres el primer Y luego ya tal Llevas muchas capas de cosas debajo ¿Sabéis? Pero bueno Yo ahora mismo no llevo nada La cara lavada Y el fufú Que me habéis visto ¿Vale? Pero ahora ya El protector solar Siempre hay que ponerlo Yo siempre lo pongo Ahora tengo uno Bueno uno Es verdad que en invierno Debería de ponérmelo también Pues seguramente Pero no Como no hay sol Pues ahí voy haciendo ¿Vale? Pero sé que lo hago mal Ahora tengo uno De la marca Covidan Que lo cogí El año pasado Y voy haciendo Mira este Este ¿Vale? De la marca Covidan No me costó muy caro Siempre Mayor de 50 La protección Siempre Vale Voy a ponerme otro poquito más ¡Uy! La esponja se me ha manchado Empezamos la semana A tope de Power Para la gastritis No tengo tratamiento ¿Vale? Es ir probando Bueno Pues ya está Dentro de lo que se permite La gastritis Pues imaginaos Que tengo también Alergia LTP Pero escuchadme Que yo que mientras que pueda Comer cuatro cosas A mí me da igual ¿Sabes? Algún caprichito De vez en cuando Me tendré que dar Aunque lo pueda ¿Sabes? La Coca-Cola Pues la disipo Ya estaría Pero Vamos haciendo Así que Esto Que no pasa nada Son retos Que nos pone la vida Para aprender A comer mejor ¿Vale? Y ya está Y yo que fuerza de voluntad Mucha no tengo Como ha dicho la vida Pues mira Verás que así que sí No me viene mal También os digo Así que ahí está Porque yo sé que comer pizza O hamburguesa todos los días No O muchas cosas así Tampoco me gustan ¿Sabes? Así que Creo que mi cuerpo Se acostumbra a comer esas cosas Ahí Vale Bueno No es la cobertura Que más me guste Pero Va bien Está bien Tampoco hace falta ¿Sabéis? Me gusta De hecho me la pongo a diario ¿Eh? No sé a diario Esta la quiero gastar Pero esta Ya llevo un tiempo Sin utilizarla Me tiro más por esta Y por esta Por esta la tengo En el SS de esta En la DS El corrector Vamos a ver Cómo es el corrector Ah bueno Un cepillito normal Me pongo aquí Hombre Clarito es Pero Me gusta más clarito Es que no quiero poner mucho Porque hay veces que me pongo Aquí y aquí y tal Y luego hay unos Que cunden mucho Y no quiero yo En exceso A ver Hombre Puede más ¿Sabes qué? Dependía de que me la he puesto A lo mejor el corrector primero Y luego la base Pero no pasa nada El orden de los factores No altera el producto Todo se puede solucionar en la vida Antes o después Se soluciona todo ¿Vale? Ahí Ahí Así Bien Se me queda un poquito blanco Porque es más blanco De lo habitual Pero no pasa nada Lo prefiero blanco Porque tengo ahí uno De Maybelline Que lo cogí por Amazon Hace mucho tiempo Y resulta que me queda Demasiado oscuro Bueno, demasiado tampoco Me queda oscuro para mi ojera Entonces lo utilizo de cara Bueno, bien, bien, bien ¿No tengo polvos? No, no tengo polvos Entonces Para polvos los que tengo aquí Que son estos ¿Vale? ¿Con qué brocha? Con cualquiera de por aquí ¿Por qué? Porque para ello está muy largo Mirad cómo tengo mi peluca ¿La veis ahí colgada? Esta Esa pelirroja Que os gusta a todo el mundo Muchísimo Muchísimo, muchísimo os gusta A ver A mí no es que me disguste Pero Uy, por eso tengo estos polvos No sé No es que me disguste Que me gusta Pero es que el flequillo Ya está a ser las amigas No es de mis favoritas La verdad que sé Que triunfa mucho el color De la peluca Y todo esto Pero no es mi favorita Me lo pongo Porque es cómoda Es cortita Y es cómoda El día que pueda Me compraré otra Pero ahora mismo Ahora mismo no se puede Así que eso Los polvos son estos De la marca del Lidl De año antes De Cristo Pero ahí estamos Hay que utilizar todo Ay no No Bueno da igual Lo voy a poner igualmente Antes de los polvos Tenía que haber puesto esto Pero me lo voy a poner ahora Porque no pasa nada No se debe hacer así No se debe hacer así Los productos fluidos Van en los productos fluidos Y luego se silla todo Con esto ¿Dónde va ahora? Aquí ¿Vale? Pero bueno No pasa nada Esto es entre amigas Entre amigas Ya lo sabéis Que hice lo mismo ahora Esto hasta que se me difumina Me tiro aquí la vida Y con la parte de atrás De la esponjita Pues voy dándole toquecitos Para difuminar Pongo en cámara rápida Y vuelvo Pues bueno Mal nos ha quedado Lo que se ha quedado Estoy acostumbrada a utilizar Esto de crema Y a lo mejor es un color muy fuerte O seguramente que sea yo La que le he dado Demasiados puntitos a la vida No pasa nada Ya está arreglado Esto es probarlo Luego mañana ya Me lo pruebo Y ya es otra cosa Voy a coger esto Vale De estos he gastado Unos cuantos De estos que son así como dúos Este exactamente Nunca lo he probado Pero lo he gastado Porque siempre gasto esto Ay que penica Siempre gasto esto El bronceador Antes que lo otro Ahí a golpecitos Siempre Porque como si que siempre lo pongo Y A ver Es más parte del rostro Pues bueno Y como iluminador Hay un problema Voy a utilizar esta brocha Porque ya os digo Que las otras me pillan A tres pasos para allá Y ahora mismo tengo perdida Me voy a poner Un poquito de este Muy bonito Uh pues oye Uh que sorprendente No Y como estamos en Teamiga Probando cosas Uno de una manera Y el otro de otra Para probar Estos la verdad es que son Muy baratos No sé si son 1.99 No pone precio Bueno pues A ver Este tiene más destellos brillantes Lo veis Y este también tiene Pero un poquito menos Pero Tiene un montón de producto ¿Esto cuánto trae? 6 gramos Y este Nada 12 gramos Pero 12 gramos Que nada Y menos Está muy bonito Cuidado con los dibujitos De La colección esta Que se llama Nectar Y en la marca de W7 Están muy bonitos Y creo que también hay Coloretes De estos Pero no estoy segura Yo todo lo que lo he visto Por las redes sociales Así que Esto Vale pues ya hemos probado esto Ya hemos probado esto Más 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 Eh Ah pues la paleta Bueno Veo Iba a ponerme los labios Pero venga no Vamos con la paleta Voy a abrir la paleta Y vamos con ella Ay no se me falta el colorete Mariqui Gracias amigas Os he oído Os he oído decir Mariqui El colorete Me lo voy a poner Con esta brocha de aquí Creo que como me he puesto eso A ver Si pigmenta Si pigmenta Totalmente Es melocotón Melocotón Son Son Cero Melocotón Había una canción Que me gustaba a mí mucho Que era Eh bombón Tienes piel de melocotón Ah Y un sabor más dulce que el azúcar Todas Eh bombón Tienes piel de melocotón Ah Y un sabor más dulce que el azúcar Regálame tu mirada Que me dejaste con las ganas De mirarte Cuando nadie nos miraba Y te cambio un beso Por un cachito de universo Y tú Te la cambio por nada Solo quiero tu sonrisa Y esa mirada Eh bombón Tienes piel Bueno ya está Se me va un poco Sí, sí, sí Pero a mí me pones música A mí me pones música Y los mayores problemas Que se me ha cortado Que digo que a mí me pones música A mí me pones música Y todos los problemas Se van al carajete ¿Sabéis? Así que música La música Amas a las fieras ¿No? Porque mira Pues debe ser que soy la fiera Pero me encanta la música Me encanta la música Me anima Me motiva Cantas mejor Cantas peor Da igual Da igual Motivación Motivación y para adelante Como los de Alicante Y como los de cualquier lado Yo he cambiado el refrán Eso de como para adelante Como los de Alicante No es refrán Es un dicho con rima ¿Vale? Yo lo he cambiado Porque los de Alicante Tiran para adelante Pero los de Bilbao Zaragoza Santander Granada Córdoba Málaga Madrid Bueno en fin Todas las comunidades Me las sé todas Me las sé todas Las islas todas Bueno a ver ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a hacer? No sé lo que me voy a hacer Este moradito Me ha gustado mucho Bueno no sé ¿Me apetece probar este? Porque me apetece A toquecitos Lo voy dejando así Como es una sombra mate Me vale la transición Perfectamente Pigmenta muchísimo Mirad lo que he cogido Con el dedo Y mirad como pigmenta O sea Vais flipando Voy a hacer un poquito El look más rápido Porque si no Va a ser un vídeo Muy muy largo Y me cuesta luego Mucho editar Y ya os digo Que mañana tengo El día complicadete De cosas Ahí Más o menos Venga voy a hacerme dos Para probar más sombras Que me animo Me animo pronto Yo Digo voy a hacer el vídeo Más rápido Y ahora se me antoja Hacerme dos sombras Y esta morada última Que es la que hemos probado antes Esta de aquí última En todo este párpado Simplemente con esto Tenemos un look Que a lo mejor No me lo veis tan bien Pero Es como de veranito Así animadillo Y en la parte de abajo Pues en la parte de abajo Vamos a poner Lo mismo que en la parte de arriba Este poquito de aquí Rosita Uh Que flamenquito Así Uh Que bonito ha quedado Amigas Le cambio el pañuelo Le pongo un pañuelo así De tonos estos O un vestido Que tenga algún tono parecido De morado y rosa Y vamos Que nos vamos Este se quedaría así Y en este Voy a probar el lapicero Quiero probar todas las cosas que pueda Aquí le voy a poner Este lapicero Si tenéis este lapicero Me decís ¿Dónde lo probáis? ¿Lo probáis ahora aquí? Y aquí Me voy a poner yo aquí Todo el rato aquí Mayormente ¿Vale? Y esto A ver Que tenga limpio Lo difumino así un poquito Decidme Si tenéis un lapicero Parecido a este ¿Dónde lo utilizáis? Porque esto se puede utilizar En plan así Como si fuera el iluminador No sé amigas Pero No Esto yo creo que no Pero bueno Dejadme un poco Que voy a utilizar este Que la raíz Lo he puesto antes Y tampoco he puesto aquí Vale Ya está Ya está Ya está Y en el otro ojo Van a ser looks rápidos ¿Eh? Y en el otro ojo Pues vamos a poner todos los verdes Como no tengo un verde mate Tengo este Pues este La transición Es un color así como Verde pistacho Apagado No sé Nunca sé decirlo los colores Yo los colores con apellido No me los conozco No sé Así que voy a poner este así Se pueden hacer un montón de cosas Lo voy a utilizar más veces Así que si me seguís Por las otras redes sociales Veréis maquillajes Todos los que me haga esta semana Y voy a utilizar estos dos Este Al final Este Que es más apagadito Al final Y este Al principio Muchos tengo ya Muchos maquillajes Tengo ya pendientes Para hacerme en el día a día Porque yo esto me lo hago en el vídeo Pero es que ahora yo Vamos a cenar ¿Me entendéis? Entonces No lo voy a disfrutar Como yo digo En la calle Y todas esas cositas ¿Sabéis? Y Me gustaría hacerme para otro día En la calle Es que esto tiene que brillar muchísimo Muchísimo Me pongo este de aquí Que pigmenta mucho No pigmenta Pero bueno Le voy a poner Este Aquí cada uno Igual que se viste Como le da la gana Y la moda es Ir vestido Como cada uno le da la gana Y como se siente cómoda Pues el maquillaje Pasa lo mismo Pues ya estaría Me quedo con ganas De probar este A ver aquí Un poquito en el medio Así como difuminado Un poquito más De este Un poquito más Nunca el brilli brilli es Justo Tiene que ser así Potentorro Ya estaría Me guardo la paleta En la cesta esta En su caja Porque te voy a hacer La miniatura de la foto Y porque mañana Ya tengo maquillaje Para hacérmelo Y ya haré con esto Otro día ¿Vale? Así que nada Voy a pelar El de este Y vuelvo Vale ¡Ay! No vale Ay amigas Que lo estoy pelando Y se me ha quedado aquí El cartocito Ese de aquí Que no lo utilizo Pero oye Hay que hacer las cosas bien A ver Ya tengo ¡Oh! Nuevo Es que yo Me pigmenta Este lapicero Mirad que de esta gama Tengo muchos Casi casi Diría que todos Pues a mí no me pinta Ninguno así Ni el morado Ni el negro Bueno el negro pinta bien El marrón No sé Hay otro verde más oscuro No me pintan igual Y este sin embargo Se nota muchísimo Muchísimo En los dos lados Me voy a poner el verde Porque el verde alegra mucho Me gusta mucho Y me queda muy bien Porque a mí me gusta mucho Como me queda este color Arriba y abajo Arriba y abajo Siempre arriba y abajo Me gusta más este ojo Como cejas En uno Me voy a hacer El lapicero de Technic Marco aquí Y el inicio de la ceja ¿Es mi tono? Pues no lo sé Bueno ¿Vale? Hago una línea recta Hasta la esquina de aquí Y de aquí hago una línea recta Hasta la esquina misma De aquí saldría la colita Es que estos son maravillosos Y el lapicero se coge del final Si lo coges desde el principio Apretas demasiado Desde el final para difuminar Esto es lo que yo le enseño a mi niño Para cuando hace plástica Y colorear y todo eso Desde el final Secunde más Y no es apretado tanto el lapicero Porque cuando uno no sabe dibujar Como yo Que no sé dibujar Pero sabemos colorear Pues tenemos que tener tácticas y técnicas Y a todo el mundo Pues no sabe dibujar Una cosa en condiciones Pero sabremos hacer otras cosas Entonces siempre hay técnicas y trucos Me ha gustado Me ha gustado Es un color más claro Del que yo mismo voy a utilizar Pero no pasa nada Porque si me pongo encima Lo que yo utilizo El cepillito Pues a lo mejor se queda Un poquito más oscuro Pero me ha gustado Y si no Uy es que esto Yo no sé cómo se utiliza Me pongo esto ¿De qué marcas esto? A Technic Me pongo esto Y hago así como rayitas A ver Esto para ver Temprano Tienes o a qué Quiero decir Que tardas más De lo habitual No puedes ir rápido Haciéndote la ceja Con esto No puedes ir rápido No Porque no te sale bien Encima yo Que no tengo costumbre De utilizarlo mucho Pues puede ser que no Pero yo ahora Cojo un cepillito Este es de Oriflay Pero bueno Podéis coger Del chino También venden De los bazares También venden Digo bazares Se me escapa Muchas veces chino Y corto el vídeo Para cortar ese cacho Pero los bazares chinos De siempre he sido chinos Ahora hay españoles Hay De otras nacionalidades Pero en fin ¿Sabéis? Bueno no se queda mal No se queda mal Y ahora esta La voy a hacer Solamente con el eyeliner No soy experta A ver No soy experta Se supone que estos pelitos De aquí van así Para adelante Y luego de aquí Van girando Porque cuando me hicieron La micro pigmentación Así lo hicieron Todo esto hay que estudiar Un poquito más ¿Vale? No me sale chicas Pero vale esto Así en un maquillaje Así con un poquito Más deprisa Porque si me Trimito la verdad Espera Me lloro el ojo este Me voy a marcar Aquí el inicio De la ceja Y voy a hacer así Como la silueta Por donde va la ceja Voy a saber Que eso Ah por cierto Si tenéis Prime Amazon Eh Han sacado La nueva temporada Del pueblo Me encanta Es así No la he visto No me da la vida Últimamente ¿Vale? Tal que así Va rellenando un poquito Más menos Sé que hay gente Que lo hace mejor Y yo Lo haría mejor Con el tiempo Y un bizcocho Pero bueno Ahora quiero hacer así Una cosa rápida Porque yo por las mañanas Cuando me maquillo Para ir a la escuela No me levanto a las 7 Para maquillarme Me levanto a las 7 Para hacer un montón de cosas Y ya después me maquillo Pero escucharme No se ha quedado mal De ninguna de las maneras Y eso es que No se hace hacerlo El día que él sepa hacer Lo cuadro Lo cuadro Como pintalabios Máscaras pesadas Tampoco tengo Como pintalabios Me pruebo primero Este de W7 Para que veáis Es como un gloss Marrón O sea marrón Es como un gloss En rosa Vamos al pasillo Mirar Se quedaría así Fijaos Me faltan las pestañas Sí, sí lo sé Se queda muy bonito Oye En menos cantidad Que con el brazo Y luego Haces así Y se quedan Hidratados Y bonitos Me ha sorprendido Me ha sorprendido Me ha sorprendido Vamos con el siguiente Me ha sorprendido Aquí no se aprecia Igual Yo creo que Me voy a llevar La luz del pasillo En plan así como Foco Porque es que me encanta Como queda todo ahí Aquí en el baño Me ha quedado igual Va a ser la luz Vale Ahora voy con el tinte Este de De colores más flojos A más fuertes De ese Ahí No sé por qué Todos los tintes Tienen así como una Como una textura Fría Y como si fuera un gel ¿Vale? Una crema en tubito Aquí Así Esa es la piel No me gusta Hombre Pues mucho color No tiene aquí Las gallas ¿No? He dado nada Ahí ¿Sabéis la textura Que os digo? Como si nada No sé Es muy rara A mí por eso Los tintes No me suelen gustar mucho Vamos al pasillo El tinte quedaría así Que también queda bonito Está como dulce Bueno Así ¿Veis? Queda bonito Me gusta también Es que aquí Me gusta todo Aquí me gusta todo Ahí no me lo veo tan bien No soy sincera Pero es que luego aquí Pero es que luego aquí digo Pues oye Me gusta todo En la luz ¿No veis? Aquí no se ve igual En fin Me lo voy a quitar Es verdad que sé que ha sido un poco de tono Cuando ya Todo lo has quitado Pues bueno Vamos con el rojo Vamos El rojo es el 0,7 No sé cuántos tonos habrá de esto Si algún día me paso por Primor Me paso E investigo cuántos tonos hay de esto Y cuánto cuesta Ay Chicuelilla Qué bien me conoces Qué bonilla Me encanta Como es el último pintalabios que me voy a dejar Voy a ponerme una máscara de pestañas Que voy a conseguir esta Digo voy a conseguir Voy a utilizar esta Que está más seca Que el ojo venido ya para acabarla No me hago eyeliner en los ojos Siempre me lo hago Así que ya hoy no Y me pongo cámara rápida Porque con esto tardo más Vale pues ya estaría He comparado Estas son de S en las dos Esta que la tengo ya hace 1525 años Y hace 5 Mentira Entenderme la relatividad del tiempo Pero hace poco se hizo viral Y muchas la tenemos en nuestra casa Esta es nueva de S Hace poco salió Y bueno Me gusta más A ver Me gusta más Sinceramente Sinceramente Ahora en el pasillo lo mismo La cosa cambia Esta me gusta más Que esta Esta está más deshumedecida Porque tiene más producto Esta ya se me está gastando Tiene menos Pero la forma que se me han quedado Las pestañas Me ha gustado más Y me callo Vamos al pasillo Porque el pasillo Seguro que me gusta todo Bueno Pues aquí está el maquillaje final El pintalabios Mirad Transfiere un poco Ahí veis la sombra Pero porque aún no se me ha secado Pero esto se queda aquí Fijo Que bonito es Que bonito es Buah Me ha sorprendido muchísimo Me encanta En cuanto al maquillaje Me gusta más este ojo Que este No me disgusta este Porque este con el pañuelo Me queda bien Pero a mi me gusta más El moradito El rosita Y todas esas cosas Junto con el verde Así primaveral El lagrimal Me ha gustado mucho Como si me ha quedado este Aquí no me he puesto nada No hace falta eyeliner Si pusiera eyeliner Bueno sería guay Pero hay muchas veces Que el eyeliner queda bien Otras veces que sobra un poco En este caso a mi Personalmente me sobraría Tanto en un ojo Como en el otro Entonces Hacemos el truco de las pestañas Que no lo hemos hecho No se quedan mal las pestañas Vale En cuanto al maquillaje Me ha gustado El brilli brilli Que se queda Aquí me he puesto El brilli brilli Del lagrimal este Y luego el del iluminador De aquí El de Technic Y queda bastante bien Entonces Bueno Las cejas Igual ¿Cuál me gusta más De las dos cejas? Pues Una y otra me gustan No podía deciros Con cualquiera de las dos iría A lo mejor más con esta Porque es un tono más Del color De mi ceja O de mi pelo Cuando la tenía Pues sí Pero que esa tampoco Me disgusta la verdad Y Todavía ha gustado Las sombras Mirad que brilli brilli Más de cerca Mirad Que brilli brilli Es que abro los ojos Porque es que Si los cierro No os veo Si me estáis viendo Lleno o no Así que Pero me ha gustado mucho Pero este Pinta labios Mirad Es que ni la mucosa Se ve O sea Cuando muchos pintar labios Hacen así Que se ve ahí El tono de tu labio No me gusta A mí personalmente No me gusta Y aquí se queda súper bien Mañana Porque voy con otro maquillaje Que si no Bueno Vamos con la frase final Y termino Que si no Se me hace eterno Bueno Pues ya está Me ha encantado Ay que toque cenar Me toque desmaquillar Que mala suerte Me acostaría maquillada Para el día siguiente Pero no se puede La frase de hoy No sé de quién es Pero es Dime que no puedo Lo haré dos veces Y te enviaré fotos Así que Nada A tope con todo Y por muy difícil Que vengan las cosas Siempre hay que seguir adelante Porque no nos queda Otra opción Y porque en el camino Está la solución Por muy duro Que sean los momentos Que viváis Por muy duro Que sea todo Hay que ir para adelante No nos queda Otra solución Todo lo que nos pasa Es para aprender A quién queremos A nuestro lado A quién no Cómo queremos ser Cómo no queremos ser Qué queremos fomentar Y qué queremos retirar De nuestra vida Así que Hasta el viernes Os deseo una feliz semana Un feliz lunes Poneros labios rojos Me ha encantado este rojo Me ha encantado este rojo Voy a decir el tono Por si lo queréis otra vez El 07 Classic Rec Pero este es súper bonito Maravilloso Me ha encantado todo Muchísimas gracias Chicuelilla Por los regalos Próximamente En los demás vídeos Sacaré todo lo que me queda Además Que mirad si me quedan cosas Mirad si me quedan cosas Un momento Ay es que no quiero que se me caigan Pero mirad Me quedan todo esto Esto Y un montón de pintalabios Ay se me ha caído uno Otra paleta por aquí Y un montón de cosas más Así que las sacaré En los próximos vídeos Pero recordad Que el viernes que viene Tenemos El de los favoritos Que me pidió Carmen Márquez ¿Acepto petición de vídeo? Me lo ponéis en los comentarios Si queréis que os salude Corazón azul y mariquita Y no olvidéis sonreír Poner la actitud a la vida Y ser felices Sé que cada uno Tenemos nuestras dificultades Y nuestras vivencias Y nuestras situaciones Pero vamos para adelante Siempre para adelante Porque poder se puede Nosotros tenemos que intentarlo Por nosotros que no quede Así que A tope Chao Chau 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 Chau